¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar ahora imágenes de Transformers Masterpiece MP50 Beatsworks Tigatron y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos verlo en su modo robot y aquí podemos verlo en su modo animal, el cual es un tigre de bengala blanco bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo robot con su arma que es obviamente su cola del modo bestia bueno, aquí nuevamente en modo robot bueno, aquí nuevamente en su modo animal bueno, aquí nuevamente en modo robot haciendo una pose aquí nuevamente está haciendo pose pero en su modo de tigre bueno, aquí nuevamente está en su modo de tigre bueno, aquí dos poses en su modo robot bueno, aquí podemos verlo junto a su látigo en modo robot también bueno, aquí podemos ver que está haciendo poses en su modo robot también y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, comifuera, chao